La salida del sol Es un encuentro entre el corazón y esa salida del sol Es un encuentro profundo, muy profundo Es un contacto profundo Es como el contacto con una persona Una persona, por más que a primera impresión no nos guste o nos desagrade Esa persona, poco a poco, se va transformando en hermosa cuando el contacto es más profundo Cuando el contacto es más profundo, se revela más belleza en esa persona Por eso le digo, la belleza sucede en el corazón, no en la mente Es un sentimiento y de eso venimos hablando Piensa en la mente Con la mente argumentamos, discutimos, analizamos Y luego llegamos a una conclusión En cambio con el corazón La conclusión es inmediata Ocurre primero Es como que el corazón es más rápido Usted sabe, el corazón es algo así Instantáneo Y la mente piensa, es todo un proceso que hace O sea que el corazón En el fondo lo que le quiero decir es que el corazón Nos revela la verdad Y encima nos la revela en forma instantánea La conclusión es inmediata Por lo tanto, querida audiencia De Un Mundo de Ideas Los invito a sentir A sentir varias veces por día La mano de otra persona Un abrazo Toque un sillón Sienta su textura Sienta cuando está jugando con niños Sienta cuando está haciendo el amor Sienta cuando no está haciendo nada Sientamos Sientamos La energía de la vida En nosotros En el encuentro con otro En un encuentro con la naturaleza En un encuentro con Dios Escuchemos los sonidos Sientamos el viento Olores Sientamos Cada hecho No pensemos Usemos los sentidos Sabe que El universo A cada uno de nosotros Nos penetra por todos los sentidos Y está En nosotros Cuando usted se está dando una ducha Sienta el agua Escúchese Escuche el agua Sienta el agua Lo que llamamos Que está afuera de nosotros Va a ser muy difícil sentir Lo que podemos llamar Que está adentro de nosotros Que es muy sutil Si no sentimos La pincelada gruesa No podemos sentirla fina Si no podemos Escuchar los sonidos Va a ser muy difícil Escuchar el silencio interior Llamó Claudia Y dice Alguien me dijo alguna vez Que apague la cabeza Y que abra el corazón Y es verdad Hay que permitir Escuchar el corazón Porque Es el que siente Y está claro Es el que siente O es el Que siente ¿No es cierto Claudia? Eso es así Tal cual Lo estás diciendo En tu mensaje Y es lo que estamos diciendo Aunque este programa Se llama Un libro de ideas Las ideas Están En lo que pensamos En lo que decimos En lo que hacemos Y por supuesto En lo que sentimos Y esa fuente Primordial A la que recurrimos Que es el corazón Como vos decís Claudia Es tan amplia Tan generosa Que nos permite vivir Mucho mejor Cuando hacemos Contacto con el corazón Gracias Claudia Y un mensaje De Eduardo Que dice Que le gusta mucho El programa Gracias Eduardo Y hoy quería Compartir con ustedes Muchas cosas Que tienen que ver Con la palabra Y con el sentimiento Y encontré Algunas cosas Como las siguientes Esto lo escribió Octavio Paz Y se llama Adolescencia A todos En algún momento Se nos ha revelado Nuestra existencia Como algo particular Intransferible Y precioso Casi siempre Esta revelación Se sitúa En la adolescencia El adolescente Se asombra de ser Y al pasmo Sucede la reflexión Inclinado Sobre el río De su conciencia Se pregunta Si ese rostro Que aflora Lentamente del fondo Deformado por el agua Es el suyo La singularidad La singularidad De ser Se transforma En problema Y pregunta En conciencia Interrogante Y es así Octavio Paz Es así Y mejor vivimos Cuando estamos Preguntándonos cosas Porque las preguntas Son muchas más Que las respuestas Y se vive mucho mejor Viviendo En la pregunta Y les traje algo Que escribió Amado Nervo Se llama Socrática Escuchen ¿Cuál es la hora Más anhelosa La que precede A la primera cita? ¿Cuál es la luz Más cruda La que sigue Al primer desengaño? ¿Cuál es el verso Más bello El que nos aclara Un enigma interior? ¿Cuál es el benefactor Más alto? El que Al otorgar Una merced Todavía encuentra La manera De que el favorecido Se crea Favorecedor ¿Cuál es el carácter Más mezquino? El que recuerda Los beneficios hechos ¿Cuál es el mayor sosiego? El del hombre Que ya no espera Nada de los hombres ¿Cuál es el bien Más saboreado? Aquel que Después de cansar A la esperanza Creíamos ya Inaccesible ¿Cuál es la más Sublime sorpresa? La del que Encuentra a Dios Dentro de sí mismo Todo lo escuchado Durante el programa Fue una genialidad Y esa afirmación Es la mayor estupidez De generalidades Y estupideces Estamos hechos Y no olvidemos de ello Si la avanza Nos inclinó Para un solo lado No sé No sé quién ha sido El género Que inventó Las cúpulas Y quiénes Los aprendices De género Que Sembraron Los cielos De Buenos Aires Con ellas Pero ha sido Una gran idea Es hora Es hora de retirarme A mi posición De gargola porteña Y vigilar Desde lo alto Que las ironías No se pierdan En las noches Que las melodías No sean robadas Por reducidores De utopías Son la virginia De los contrapuntos Que se alimenta De la belleza De las sutilezas Mis aposentos Son las cornizas Y Con el permiso De la jauría Me retiro Para preparar Letras y melodías Para el próximo programa Hasta el martes Ah Y a ese perro Que llevas adentro Le digo que No se canse Nunca de ladrarte Porque te alimenta El alma Necesitamos Que insista Persista Resista A pesar de todo Por todo Porque esto No es una estupidez Y vale la pena Dice que este programa Es muy lindo Que es un programa Para alimentar El alma Y nos pregunta Por nuestra invitada De la semana pasada María Cristina Si Marta Va a volver Como no Claro que si Y este programa Está terminando Pero no quiero Que termine Sin leerles En realidad Lo que voy a hacer Es traducirles Algo que escribió Un autor Que he mencionado Varias veces Que se llama Neil Walsh Esto es de un libro Que se llama Amistad con Dios Y que me parece Extraordinario Por su profundo Por su profundo Significado Y el profundo Entendimiento De lo que somos Nosotros De lo que es El alma humana Voy a traducírselo Lo mejor posible Dice En la vida Están aquellos Que no saben Y que no saben Que no saben Son como niños Alimentalos También Están aquellos Que no saben Y que saben Que no saben Están deseosos Enseñales También están aquellos Que no saben Pero que piensan Que saben Son peligrosos Evítalos También están aquellos Que saben Pero que no saben Que saben Están dormidos Despiértalos También están aquellos Que saben Pero que sinulan No saber Son actores Disfrutalos Y están aquellos Que saben Y que saben Que saben No los sigas Porque al saber Que saben No quieren Que los sigas Sin embargo Escúchalos Muy cuidadosamente Escucha muy cuidadosamente Lo que tienen Para decirte Porque ellos Te van a recordar Aquello que vos sabés De hecho Esa es la razón Por la cual Fueron enviados A vos Esa es la razón Por la cual Vos Los llamaste Ayer estaba diciendo Yo algo Sobre el cinismo ¿Vos qué me puedo decir Aparte sobre el cinismo? Bueno Te cuento que el término Cinco Es uno de esos términos Que han sido Y que han ido perdiendo Su significado original Y se han transformado En otro distinto Al que tuvo En sus orígenes Tanto es así Que hay algunas propuestas Para usar los términos Químico O químico Con el fin De diferenciar Claramente El concepto De cinco En su sentido original Del que se usa De un día O sea Diferenciar Un concepto De cinco En sentido filosófico De su sentir popular Filosóficamente De lo que se trata Es de retomar O de pensar De un modo Muy diferente A algunos temas Antiguos Ya que el paso Del tiempo Ha cambiado Completamente Su significado También su origen Y el desarrollo De esta forma De interpretar Lo que implica La palabra cinco Para llevar A lo que hizo De un día Algo como Un insulto El cinco Es una filosofía Teórica Y una práctica Pero también Una forma de vida Aunque esta Característica Se empezó a perder Enseguida Es una filosofía Que pretende Alcanzar La felicidad Mediante la sabiduría Y la asesis ¿Qué es esto? Muy estético Inteligente usted ¿Eh? Uno de los rasgos Que diferencia De cinco De otros movimientos Es precisamente La importancia Que dan A la asesis La práctica Que tiene Un ejercicio Mental y físico Como camino Para conseguir Un estado De ánimo Apropiado Para alcanzar La autosuficiencia Que lo divide De los imprevistos Y los enderezca De más Para permanecer Impasibles Ante los adversarios Existentes Como el hambre El frío De la pobreza Que no dependen De ellos Esta actitud Presta en la pensada Los imparenta Con el estoicismo Aunque se desverganza Y se lo desvincula Con el que podría Dejar Lo que podría hacer Daniel La verdad Me pone contenta Que estés con nosotros Y bueno Hoy te voy a A interrogar En un estado Que a veces Es como que me siento No sé No me siento yo Como Me siento desconectada Como Cansada Como me falta Algo ¿No? Decime Vos que sabés tanto A ver Contestá ¿Qué nos está pasando? Bueno Primero que no sé Si sé tanto Este Pero Lo que te pasa a vos Es una sensación Que tienen Muchas personas Tiene que ver Con el abordaje Del mundo afectivo Esta cosa Que yo siempre comento En los cursos De formación ¿No? El cansancio El agotamiento La falta de interés Tiene que ver Con esto Que se llama Clínicamente Desde lo psicológico El síndrome De fatiga crónica La ley Del mínimo esfuerzo O sea Vos me decís Mirá Daniel Este levantate A pagar el televisor Es que yo no puedo Y yo tengo Y esperar Espera un cachito Como tengo que levantar Ahí hasta ahí Y me doy cuenta Que evidentemente No es mi televisor Ni vos que me estás mandando Y tiene que ver Con que me hacen falta Vitamina Ni tengo que tomar Ginseng Evidentemente Es la falta De motivación Supuestamente Que si me están diciendo Mirá En 20 minutos Sale un avión Para Sudáfrica Bueno Eso me pasa todo Ahí te das cuenta Que yo creo Que es lo que está Atravesando la Argentina ¿No? Es tener Desdibujado El futuro Y al tener Desdibujado El futuro Me puedo proyectar Entonces ¿Qué hago? ¿Me quedo con esto? ¿Y me cruzo de brazos Esperando que el tiempo pase? No Para nada Tengo que combatirlo Tengo que activarme No tomando cosas Que me estimulen Sino cambiando De adentro Para afuera Recordar Había una frase Que dice Que lo que no sale Por la boca Se queda en el cuerpo Y esto Que no sale Que tiene que ver También con lo afectivo Con este mundo Afectivo interior Se nos queda Se nos pega Aparte La falta de compromiso La falta de interés Como todo eso Nos hace mochila Nos hace Esta especie De lastre Que tenemos Donde vivimos Permanentemente cansados Y seguramente Vamos a ir al médico Vamos a ir al psicoanalista Vamos a ir a A un montón de terapeutas Y vamos a estar Igual O sea Porque tiene el cambio El pico Lo tiene que hacer uno Entonces es un cansancio espiritual Hay una diferencia Entre cansancio psíquico Y físico El otro día Yo estaba Con un paciente Que me decía Estoy como si hubiera Andreado bolsas En el puerto Mirá vos Que gráfico ¿No? En realidad El cansancio físico Tomando esto De las bolsas En el puerto Seguramente la persona Duerme un día entero Y se levanta Con todas las pilas El cansancio psíquico Puedo estar durmiendo En más de un mes Y me sigo levantando cansado Esta es la diferencia Entonces lo que hay Evidentemente Es un agotamiento psíquico Esto es lo que pulmula Realmente en el ambiente Por las motivaciones Pero bueno Entonces me suena Como que ¿Cómo salgo de este error Si a la vez no tengo ganas? Contra la depresión Acción Poniendo el movimiento Un engranaje Que tiene que ver También con lo afectivo Empezando a vincularme Con gente Que me hace sentir bien Y que yo hago bien Llamando por teléfono A las personas Que hace mucho Que nos llamo Sintiéndome contenido Y digamos Y contenedor Al mismo tiempo ¿No? Activándome Haciendo cosas No dejando Para mañana Lo que puedo hacer hoy ¿No? O sea Y no En proyectos muy lejanes ¿Verdad? No, no En el aquí y el ahora Hoy Mañana no sé qué pasa Bueno, este Hoy Hoy estoy con vos Y te digo te quiero Me siento bien Nacería en tu compañía Y no esto Guardármelo Y después decía Ay, qué lástima Se fue esta chica Y no tuve tiempo De decírselo Y la persona dice La verdad es que no te voy a decir Si quiero Porque la verdad No quiero a nadie Me parece que ni quiero Siquiera O sea Me siento Estoy tan unida No sé No sé si están así En realidad Yo creo que es un periodo De anestesia Que todos estamos pasando ¿No? De anestesia Lo que pasa Cuando uno tiene una operación Este Dura unas horas No dura para siempre Lo triste es que dure para siempre ¿No? Yo me estaba acordando De algo De Una frase que dice Que si alguna vez amaste Y nada has recibido No debo desenvolver a más No tengas miedo Ni vergüenza Que el miedo Es de los cobardes Y la vergüenza Es para aquel Que nunca amó O no sintió aprecio Por nadie Cuando vos hablás De amar A veces no es solamente Amar a una persona Como pareja Sino un amor Mucho más sublime ¿No hablás? Yo amo mi trabajo Bien Por ejemplo Amo una actitud En el mismo ¿Verdad? Sí, sí, sí Yo sirvo ¿No? Yo soy Exactamente La caridad empieza por casa ¿No? Acuérdate que la casa Que yo habito Durante todo Mi vida corta Larga Es mi cuerpo Yo voy a llamarlo Bueno, hoy estamos Con quien Con Anita Ruiz La gran Eltafóloga ¿Cómo estás? Hola, gracias Buenas noches Buenas noches a todos Este Bueno Yo complementando Lo que dice Daniel Y Le decía algo también Que es El lugar de trabajo Donde pasamos La mayor parte De nuestro tiempo Es el cerebro ¿Qué pasa? Si no lo ordenamos El tema es Ordenar Un poquito Ese lugar de trabajo En el cerebro Tenemos un montón De situaciones De vidas Pasadas Y futuras Porque automáticamente Aunque no nos demos cuenta Estamos pensando En un futuro Y nadie puede estar ajeno En el futuro Totalmente Alguien dice Yo me tengo Ambición En el futuro No es tan así Hay una parte Del cerebro Que desde algún punto Está trabajando Lo que pasa Lo que pasa es que Claro Yo digo que Dentro de De este cerebro Que tenemos Que es nuestra Oficina Andudante Que la llevamos Permanentemente Con nosotros Tenemos que hacer A veces Lo que hacemos En casa Hay que juntar Juguetes viejos Y regalarlos Hay juguetes rotos Hay juguetes Que no sirven Hay Pequeños Lincóncitos Es ese Veo que Ya están Como taponéndose Tantas cosas Que tenemos guardadas Bueno Desterremos Todo eso Saquemos Todos esos juguetes Viejos Juguetes rotos Tratemos de que Hacer como La limpieza Renovemos El stock Pongamos juguetes Líos O dejemos Un poquito Vacía Esa habitación Dejemos El lugar Para que Bueno Las cosas Que dice Daniel Los afectos Los sentimientos Vengan un poco Digamos A cubrir Ese espacio Vacío Y removemos Un poquito Todas esas Este Esas situaciones Tan angustiantes Dejemos que Se transformen Eso En un espacio Feliz Vamos a ver De la felicidad Si es una palabra Real Yo sé Este Psicológica Junge Me va a apuntar Con el dedo La felicidad Es un estado La felicidad Es una situación La felicidad Que Bueno Convenimos En que La felicidad Generalmente Se siente Como Como Hasta como una Móneca Una sonrisa De felicidad Se representa Con algo Bueno Tratemos nosotros De representarla Desde lo emocional Démosle a otro También Un poquito De eso Que estamos Nosotros Que estamos Elaborando Estamos necesitando Entonces Vemos un poquito De lo otro Entonces Todas esas situaciones Pasadas Están terribles Las podemos componer Por medio De la glanfología Puede llegar Desde el pasado Más pasado Y encontrar En ese Pasado Más pasado La clarificación De una situación Para que se transforme En positivo Lo que en un momento Era un juguete roto Busquemos la posibilidad Descubramos Lo que es Las bajas fuerzas Descubramos Qué es la depresión Cómo se nos manifiesta La depresión Y a través De la grafoterapia Hasta cómo Podemos manejarla Lo que digo Es absoluto Y solo Porque Estarían mintiendo Y si hay grafólogos Que me escuchan Y me dicen Mira no dice la verdad La grafología Y la grafoterapia No son absolutas En muchos casos Hasta Son un complemento Bárbaro Bárbaro Para contarnos Una terapia Pero siempre A lo mejor Apuntado Con un Apuntamiento Con una terapia Desde otro punto Pueden llegar A la clarificación De una evolución Positiva Qué podemos descubrir Podemos descubrir Qué es lo que baja La fuerza El equilibrio Qué es lo que baja La voluntad Al punto De estancarse En los estudios En el trabajo En las relaciones sociales Bueno Acá Qué tenemos que poner Graciela El motor A fondo Y el motor A fondo Parte de la fuerza Del trabajo Del amor Y que puedes Ir a O al que Estás recibido Al recibo Absolutamente Pero también Al recibo Que te digo Que es este No es físico Pero El ataque de pánico Yo tengo Una amiga Que Que tiene Un ataque de pánico Y Claro que Ella no Me dice A veces Con mucha Pero Viene Muerta Porque No puede salir No se siente capaz De cruzar No puede bajar El correr De la hereda Se pone el amor En el corazón Y siente que Hay algo en el mismo No puede caminar No puede salir Se falta el aire Se descontrola Bueno Qué peligro También Esta En la vida Pues No tendría Saber Que La capacidad De jugar Hay Hay que Yo sé Que Por ahí Suena Como Un 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 De esto Pero Si Si tratamos Si nos comprometemos Nosotros mismos Si buscamos Ayer en el entorno Si lo logramos Realmente Puede decir Un poquito Más sobre esto Se va pensando En esto De jugar ¿No? Me gustaría Hacer una pregunta A la audiencia ¿Usted juega Señor? ¿Usted juega Señora? ¿Hemos perdido La capacidad De juego ¿Por qué? ¿Porque cumplimos Más de veintitantos Años? ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo decretó? Si cree que Como hemos perdido La capacidad De juego No hemos perdido La capacidad De los malos decretos Estaba escuchando Lo que decía Anilda Y anoté Unas frases Que me resultaron Que me resultaron Como disparadoras ¿No? Donde ella habla De una nueva Que tiene ataque De pánico Y dice Decreta Vivo con mi muerta Ataque de pánico Descontrol Falta de afecto Miren ustedes Miren ustedes Que palabras Crueles Y fuertes ¿No? Que son Un decreto ¿No se pueden decretar Cosas positivas? ¿Yo no puedo decretar Un juego? ¿En tanto descontrol ¿No puede haber Algo de control? ¿Quién dijo Que yo no puedo jugar? ¿Quién dijo Que no puedo sonreír? ¿Quién dijo Que no puedo ser feliz? Nos pasaremos así Toda noche ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? En el fondo yo Dije que no se puede Entonces tenemos Que revertirlo Esto Me acordaba De una frase De Tato Pavlovsky Un psicodramatista Argentino Dice Que el hombre Envejece El día que pierde La capacidad De juego Que suerte Aquellos Que están escuchando Y están jugando Aunque todavía Envejecen ¿Qué sería Poder ver Una persona Y jugar Yo qué sé Hasta perder La idea ¿Qué podría hacer Jugar ¿Qué podría hacer? ¿Qué sería jugar? ¿Se acuerdan Cuando uno jugaba Yo era chiquito? ¿Qué pronuncia el juego? Te lo pregunto a vos Esto Unción Enleguida Entusiasmo Bueno Buscar algo Que nos conecte Con esto Que está tan desdibujado Pero no esperándolo De los otros Porque acá estamos Siempre esperando Las soluciones mágicas Que fulano Me traiga la solución Tipo Ada Madrina Y en realidad Si esperamos eso No vamos a conseguir nunca Acá tenemos que Hacernos cargo De la factura Así como sabemos Que el 1 por el martes Tenemos que pagar La luz Y debajo del teléfono Tenemos que hacernos cargo De una factura Personal Y una deuda Grandísima Que tenemos con nosotros mismos Empezar a ser feliz Porque la vida Señores Es muy cortita Entonces tenemos que tratar De en este espacio Que nos da El Dios Para los que son creyentes O bueno O la vida En sí Aprovecharla ¿Cómo podemos jugar De la siguiente manera? Conectándome Con cosas productivas Haciendo lo que quiero Si con esto No da a mi nadie Y no me daño Reparándome permanentemente Haciendo cursos De capacitación Laboral O para mí mismo A veces me vino A la cabeza A decir No, pero eso es perder tiempo Porque en todo Tengo que hacer Eso para después Me lo digo Para bien Eso es perder tiempo Mirar televisión Pensá los minutos Que vos Estás mirando televisión No lo digo por vos Lo digo por mucha gente Que lo mira Horas Más lo que dormimos Pensá En un promedio de vida De 80 años Y más o menos Dormituriendo 8 horas Dormimos como 26 años Y entre las 8 horas Si sumamos Mirando la televisión ¿Cuánto vivimos? 15 Que terrible, ¿no? Es atroz Bueno, señores Despertemos De este gran Detargo Y conectémonos Con la vida Con el juego Con la sonrisa Visitémonos Frecuentémonos Digamos Te quiero Me hace bien tu presencia O no me gusta tal cosa Pero digamos No Esto es bueno Voy a repetir Lo que dije En otra tradición Lo que no sale Por la boca Se queda en el cuerpo Y lamentablemente Si queda en el cuerpo Es después En la fatiga crónica Los descontroles Emocionales La ansiedad Estaba pensando también En esto De los cursos de capacitación Que hemos preparado En Intergrafo Con respecto a esto Y los objetivos Que fundamentamos Todo el equipo De docentes La didáctica Se organizará Para que los participantes Construyan una mirada Específica En relación En el cuerpo Como articulación Biológica Psicológica Y social Esto que yo traigo antes De la casa Que habitamos Donde estamos vivos El cuerpo Analizar Y reflexionar Acerca De las características Del lenguaje corporal Y de la importancia De los procesos De comunicación Alguien traía Intercambio De nosotros Adquirir recursos Teóricos Y técnicos De psicodrama En relación Con el cuerpo Y la escena Tomar escenas De la vida cotidiana A ver cómo podemos Zafar de tal cosa Y ver que era Mucho más fácil De lo que pensábamos Escuchándolo Y viéndolo Actuado por otros Desarrollar La propia creatividad Esta capacidad De juego Pero acá Venimos A aprender Jugando Acá no se califica Con un 9 O con un 8 Acá se califica Desde lo vivencial Con una palabra Que pedimos Para la entrega De todo tipo De certificado Que es El compromiso Conformar Un espacio Unutal Donde Reflexionar Sobre sí mismo Sea bárbaro Y que podamos Inclusive Reírnos De esto Y construir A partir De la teoría Y la práctica El propio rol Que nos toca Actuar En la vida cotidiana Excelente Yo me llevo A punto ya Bueno Desde la geología Nos podemos Ocupar De lo mismo Yo Este Cuando Hay ciertas Clases Les digo Por ejemplo Te voy a dar De una letra Suponete Les digo Interiorícense Imagínense Que es una letra Ahí La cabeza Es el puntito De la ley Y tu cuerpo Es la base De la letra Si esa Cabeza Se desprende De ese De esa base Y vuela 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 muy alto Así está volando Tu pensamiento Ahí vas a llegar A la utopía Vas a fantasear Pero por qué No permitirse Que Que la cabeza Vuelen un poco Porque todos Los alumnos Te dicen Ah bueno Pero entonces Eso es malo Es que ya Estamos rotulando Ah y si Eso no es un poco Es malo Yo no digo Que vas a venir En la utopía Pero por qué No nos dejamos Que la cabeza Flote un poquito Como flota El punto de la I Que nos muestra El equilibrio La tensión La precisión Bueno Y ya Que flote un poco No queramos Estar Tan encasillados Y tan estrictos Con nosotros mismos ¿Sí? Bueno Un poco Hagamos como la I Cada letra Y cada palabra Que se escribe Es una presentación De situaciones Pasadas Presentes Y futuras Si puedes ayudarte A modificarlas Y encausarlas Estás haciendo Mucho por vos mismo Estás empezando A abrirte las puertas Y en este momento Lo más importante Es tener las llaves Para abrir Pero no No para cerrar Sí Entonces Yo siempre Dejo Esto al final Para que Piensen un poquito Desarrollar Todas sus expectativas Abrirse A lo desconocido La grafología Es maravillosa Tiene Infinidad De posibilidades Para que descubran Lo que pasa Dentro de sí mismos Y en el interior De nosotros Bueno Abran esa puerta Y comiencen Pensando Que solo tienen Que escribirla Bueno, brinda Mil gracias Daniel ¿Alguna otra Reflexión? Usted que es tan Sí Tan enriquecedor ¿Alguna? No, no, no Solamente decirte Bueno, gracias por estar Y por permitirnos De alguna manera Estar llegando Con la gente Que ojalá Esto haya servido Como para que A mí No, 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 no Todos Hayan hecho TIC Esta noche Y que digan Uy, qué suerte Esta gente Está diciendo Lo que a mí Me está pasando Un mundo de ideas Las ideas Y la realidad Nuestra calidad De vida El camino No hemos transitado Un mundo de ideas La vida examinada La mujer Y el mundo El hombre Y el mundo Un mundo de ideas El tesoro Escondido El ritmo Fascinante Las reglas Del juego Un mundo De ideas Dar Y recibir Son lo mismo No existe Otro modo La conexión Con nuestro interior Un mundo De ideas La conexión Con el afuera Compartir La pasión El verdadero Significado Un mundo De ideas Conducido por Felipe Con un propósito Muy elevado Que es que si algo De lo que se dice En este programa Le sirve a alguien En buena hora El objetivo Habrá sido cumplido Si a mí me preguntan Cuáles son las ideas Que prefiero Ya que este programa Se llama Un mundo de ideas Hay tres Que siempre elijo Que son la libertad Dios Y el amor Las elijo Como preferidas Las elijo Como Ideas madre De las cuales Se derivan Todas las demás Ahora Libertad Dios y amor Tienen un común Denominador Belleza Esa es otra idea La idea de belleza La belleza Podemos descubrirla En prácticamente Cualquier cosa Cosas de la naturaleza Personas Hasta nosotros mismos Cosas Podemos descubrir La belleza En ideas También Les traje Una conversación Imaginaria Acerca de la belleza El primero que habla Es Jean-Jacques Rousseau Dice Si quitáis De nuestros corazones El amor a lo bello Nos quitaréis Todo el encanto De vivir Y André de Moua Lo complementa Casi diría Con una recomendación Dijo Cuando las cosas No van bien No hay como Cerrar los ojos Y evocar Intensamente Una cosa bella Y aparece En esta conversación San Agustín Quien se sincera Y dice Muy tarde Te amé Por tu Belleza de antaño Y aún así Siempre nueva Muy tarde Te amé Y mira Tú estabas Dentro de mí Y yo estaba Fuera de mí Y te buscaba Allí Esto está En Confesiones De San Agustín Y le pido A la audiencia Y me digo A mí mismo Que no nos suceda Eso que San Agustín Lamenta Está lamentando Que la belleza Estaba dentro De él Y él La estaba Buscando Afuera Permítanme Algunos comentarios Respecto de esta Imaginaria Conversación Respecto de lo que De lo que dijo Como la libertad Como la libertad Y amor Creen que belleza Se deriva De esas tres ideas Libertad Dios Y amor Y amor Y amor Muroá Muroá que dijo Que cuando las cosas No van bien No hay como cerrar los ojos Y evocar intensamente Una cosa bella Bueno Cerrar los ojos Y evocar Eso es porque No tenemos que estar Necesariamente Frente a algo Que es bello Y verlo con nuestros ojos Podemos sentir belleza Recordando Recordando cosas Recordando personas Recordando situaciones También podemos sentir belleza Deseando cosas O deseando personas O deseando situaciones Es hacer jugar la imaginación En un grado muy elevado A mucha velocidad Y San Agustín Pobre San Agustín Él buscaba La belleza Afuera de sí Y la belleza Está adentro La belleza está adentro Como por ejemplo En el conocimiento Que tenemos en los genes Que están En nosotros Desde la creación Y ahora En nuestros genes Ese conocimiento Es un conocimiento Que A duras penas Pasa por nuestro intelecto Pero está También adentro Está nuestra experiencia Nuestros conocimientos Adquiridos También Adentro Está la emoción Está la pasión Están los valores eternos Están nuestras verdades También está nuestra búsqueda También está nuestra búsqueda De trascendencia Está el espíritu Está la sensualidad Adentro está El misterio Luego Para que haya belleza Tenemos mucho que poner De nosotros Eso es Prácticamente como el amor ¿No es cierto? Tenemos mucho que poner De nosotros Para que exista el amor También tenemos mucho que poner De nosotros Y hoy hemos elegido Hablar acerca de la belleza Y cuando hablamos acerca de la belleza Es inevitable La poesía Porque este es un programa de radio No podemos mostrarle Una reproducción De una pintura No podemos mostrarle Una escultura No podemos hacerle ver Cosas hermosas De nuestra ciudad No podemos hacerle ver Una persona hermosa Pero a través del micrófono Y con palabras Podemos transmitirle algo De lo que hemos captado Como belleza A lo largo de nuestras lecturas Algunas poesías Nos han quedado Con mayor gusto Que otras Hemos traído algunas Y ahora Le pido Relájese Lo que siempre le pido Piense Reflexione Comparta Bueno Ahora Va una poesía Que se llama Higos De David Herbert Lawrence Esta poesía de Lawrence Llamada Higos Es hermosa Lo que le pido entonces es Relájese No piense No reflexione Sienta Higos La manera socialmente correcta De comer un higo Es dividirlo en cuatro partes Tomándolo por la base Y abrirlo Para que sea una brillante Rosada Húmeda Dulce flor De cuatro pesados pétalos Entonces Tiras la piel Que es precisamente Un taliz de cuatro pétalos Como ya has sorbido La entraña Con tus labios Y si lo haces vulgarmente Aplicas la boca a la grieta Y sacas la carne De un mordisco Todo fruto Tiene su secreto El higo es un fruto Que oculta el suyo Cuando lo ves allí Creciendo Sientes al instante Que es simbólico Parece macho Pero cuando comienzas A conocerlo mejor Decides Con los romanos Es hembra Los italianos dicen vulgarmente Que representa lo femenino La grieta Del higo Es la fisura La vulva La maravillosa Y húmeda ruta Hacia el centro Envuelto Enrollado El florecimiento total Hacia adentro De las fibras del útero Y tan solo Un orificio El higo La herradura La flor de la calabaza Símbolos Había una flor Que floreció en su interior Hacia lo hondo Y ahora Hay un fruto Como un útero Siempre ha sido un misterio Y así debe ser La hembra Debe ser siempre misteriosa No ostentando Nunca desde lo alto Desplegando sobre una rama Como otras flores Su revelación de pétalos Duraznos irisados El verde veneciano De los nísperos Y manzanas silvestres O finas copas de vino Inclinando sus tallos Cantando abiertamente al cielo Viendo por la espina en flor Viendo por su declaración Flores atrevidas Descubriéndose Envuelto en sí mismo Con su inalterable secreto La sabia blanca Sabia que cuaja la leche Y la hueve ricota Sabia que huele extraña En tus dedos Tan extraña Que ni los chivos La gustarían Envuelto en sí mismo Enclaustrado Como una mujer maometana Su desnudez Siempre escondida Su florecimiento Para siempre oculto Y solo Una pequeña vía de acceso Y esta protegida De luz Por telas estrechas Higo Fruto del misterio femenino Secreto e interior Fruto mediterráneo Con tu oculta desnudez Donde todo sucede Invisiblemente Florecimiento Y fertilización Y fructificación En el fondo de ti mismo Que el ojo nunca verá Hasta que finalice Y sobremadures Y rebientes Soltando tu alma Hasta que la gota De maduración Exude Y el año termine Y entonces El higo ha guardado Su secreto Bastante tiempo Y explota Y ves por la fisura Su color escarlata Y el higo perece Y el año termina Y de esta manera Muere el higo Mostrando su carmín Por la abierta grieta Por la herida Que expone su secreto A la luz del día Exhibiéndose Como una prostituta Y así es Como mueren las mujeres El año Ha caído sobre maduro El año De nuestras mujeres El año De nuestras mujeres El año De nuestras mujeres Ha caído sobre maduro El secreto Se ha desnudado Y la putrefacción Comienza Sobre maduro Ha caído El año De nuestras mujeres Cuando ella Supo en su mente Que estaba desnuda Tejía al instante En taparrabos De hojas de higo Y tejía lo mismo Para el hombre Había estado desnuda Todos sus días anteriores Pero hasta ese día El de la manzana Del conocimiento El hecho No había ocupado Su mente Comenzó a preocuparse Y rápidamente Tejió hojas De higo Y las mujeres Han tejido Desde aquel día Pero ahora Tejen para adornar El higo reventado No para cubrirlo Y están más que nunca Conscientes De su desnudez Y no nos dejan olvidarla Ahora El secreto Se vuelve una afirmación A través de los húmedos Rojos labios Que se ríen De la indignación Del señor Que entonces Buen señor Gritan las mujeres Hemos guardado Nuestro secreto Bastante tiempo Somos un higo maduro Estallemos En nuestra afirmación Ellos olvidaron Que los higos maduros No pueden guardarse Los higos maduros No pueden guardarse Higos del norte Blancos como la miel Negros higos del sur De rojo interior Los higos maduros No pueden guardarse No pueden guardarse Bajo ningún clima ¿Qué entonces Cuando las mujeres De todo el mundo Se han reventado Se han abierto Los higos maduros ¿Pueden guardarse? Por siempre Invitamos a nuestra audiencia A compartir con nosotros Las reflexiones Que deseen Como por ejemplo Lo hace Gloria Que dice Yo pienso que la belleza Siempre se encuentra En nosotros mismos Eso es lo principal Y coincidimos contigo Gloria Aunque muchas de las cosas Que se pueden decir De la belleza Son objetivas Y otras son Subjetivas Objetivas En cuanto a que Las cosas Y las personas Y la naturaleza Tienen algo Propio Intrínseco Relacionado Con la belleza Las personas Las personas Somos Las que hemos inventado La sensación El sentimiento De belleza Y por lo tanto Nosotros somos Los que la sentimos De manera tal que Está realmente Si tenemos que elegir Si es objetiva O subjetiva Yo diría que En el fondo Es subjetiva Y que se encuentra Como vos decís Gloria En nosotros mismos Que somos nosotros Los principales Depositarios De todo aquello Que nos lleva A decidir Esto es bello Esto no es bello Y a disfrutar De aquello Que es bello Gracias Gloria Daniel dice Creo que Para hablar de belleza Deberíamos recordar El libro El Principito Ya que ahí se refleja Toda la belleza Si Daniel Aunque has sido Muy absoluto En el sentido En tu afirmación Cuando decís Que en ese libro Se refleja Toda la belleza De todas maneras Coincido contigo Está muy cerca De reflejar Toda la belleza El Principito Es un libro Para todas las edades Para todo momento Para toda ocasión Volvamos al Principito Cada tanto Gracias Daniel Mariano dice Me gusta mucho Eso que le dio el conductor Acerca del higo Y si Lo escribió De H. Es una hermosa comparación Entre el higo Y la mujer Si hay algo más bello Que la mujer Por favor Díganmelo Gracias Mariano Florencia dice Me parece que uno Haya mucha belleza Cuando conoce personas El contacto con los demás Te brinda mucha belleza Y es muy gratificante Coincido totalmente contigo Florencia Es así El compartir Es una de las cosas más importantes Y el compartir la belleza Es extraordinariamente importante Gracias Florencia Pablo dice Hasta se puede encontrar belleza en la muerte Depende de la forma como la tomemos Depende de la filosofía Con que la tomemos Así es Pablo Y especialmente Cuando tenemos en cuenta Que esta vida Que estamos viviendo en esta tierra Es como un paréntesis en la eternidad Y esa sería la filosofía Ese sería el pensamiento Que nos permite Si queremos Encontrar belleza en la muerte Simplemente es Un volver Un reencontrarnos Venimos de la eternidad Estamos en esta tierra Experimentamos Y después volvemos a la eternidad Juan dice Pienso que el libro que refleja la belleza Es Narciso y Belmundo De Hermann G.S. Se lo recomiendo a todos Que lean ese libro Es un libro maravilloso Si Juan Lo recuerdo Lo he leído Narciso y Belmundo Es un libro En el cual encontramos Mucho Respecto de lo que es El aprendizaje vital Son dos amigos Uno de los amigos Elige el camino De la reclusión Del convento Del aprendizaje En soledad En silencio Y el otro elige El camino del aprendizaje A través de lo Mundano De aquello Que es Estar Demasiado En el afuera Les traje Tú me quieres Blanca De Alfonsina Storni Tú me quieres Talba Me quieres De espuma Me quieres De nácar Que sea Azucena Sobre todas Casta De perfume Teo Corola cerrada Ni un rayo De luna Filtrado Me haya Ni una margarita Se diga Mi hermana Tú me quieres Nubea Tú me quieres Blanca Tú me quieres Casta Tú que veste Todas las cosas A mano De frutas Y mieles Los labios Morados Tú que En el banquete Cubierto de pámpanos Dejaste las carnes Festejando a Baco Tú que En los jardines Negros Del engaño Vestido de rojo Corriste al estrago Tú que En el esqueleto Conservas impacto No sé todavía Por cuáles milagros Me pretendes Blanca Dios te lo perdone Me pretendes Casta Dios te lo perdone Me pretendes Alba Uyase a los bosques Vete a la montaña Límpiate la boca Vive en las cabañas Toca con las manos La tierra morada Alimenta el cuerpo De raíz amarga Bebe de las rocas Duerme sobre escarcha Renueva tejidos Con salitre y agua Habla con los pájaros Y llévate al alba Y cuando las carnes Te sean tornadas Y cuando hayas puesto En ellas el alma Que por las alcobas Se quedó enredada Entonces buen hombre Preténdeme nivea Preténdeme blanca Preténdeme casta Luis nos dice Aparte de las poesías De Alfonsina Stormi Les recomiendo leer A Alejandra Pizarnik Otra gran poeta Gracias Luis Quería preguntarle A nuestra audiencia ¿Usted estuvo En algún lugar Donde nieva? ¿Vio la nieve? ¿Tocó la nieve? ¿La sintió caer? Sobre su cabeza Sobre su ropa ¿Es hermosa? Depende de cómo la mire ¿No? A veces puede ser hermosa? A veces no Pero si usted mira Un copo de nieve Bajo una lente de aumento Se va a encontrar Se va a encontrar Con que esos copos de nieve Son algo Extraordinariamente hermoso Yo me he visto en fotos Un copo de nieve Aumentado Muchísimas veces Es algo hermoso Y para colmo Dicen que no hay dos iguales Como las gotas de lluvia O sea que Cada uno Aunque sean parecidos Cada copo de nieve Aumentado por una lente Es una maravilla en sí mismo Y fíjese Cómo pasa lo mismo Con Nosotros Cosas que suceden En una misma persona Como en algún momento Uno puede sentir que algo es bello Y en otro momento Puede sentir que no es bello Que es feo Algunas cosas En nosotros mismos Pueden cambiar De un sentimiento neutro A algo bello O De algo feo A algo bello Por ejemplo Piense usted en personas Que conoce Y va a descubrir Que la belleza De esas personas Es mayor A lo que más las conocemos Eso es lo que sucede Y con la belleza Suceden cosas Raras Como Que lo que a usted le gusta A mí no me gusta O viceversa Cosas que a mí me gustan A ustedes no Y vienen las preguntas Las preguntas Que se hacen Todos los pensadores Todos los filósofos La pregunta sobre Acerca de si la belleza Es algo Absoluto O es algo relativo O si es Algo objetivo O si la belleza Es subjetiva Es algo Es algo Relativo Es algo Subjetivo Algo Individual Piensa en objetos Usted Ve belleza En objetos Y piensa en personas Las personas Tenemos Diferentes sensibilidades Y en los objetos La belleza Puede tener Diversos Y diferentes Grados Y en las personas Todos tenemos Una percepción Que tiene Diferentes grados Tenemos un Juicio crítico Que tiene Diferentes Grados Por eso le pido No se sienta mal Si Se encuentra Con personas Que no piensan Como usted Aunque siempre Pensamos Y sentimos Que en última instancia Todos somos Uno En esta tierra Somos bastante Diferentes Otra pregunta ¿La belleza Es algo Que detectamos Intuitivamente O se necesita Un cierto Entrenamiento Para poder Detectar La belleza Y entonces Le digo Si la belleza Es algo Objetivo No necesitamos Entrenamiento Porque la belleza Está en la cosa Que estamos Observando Es como que Si la belleza Es algo Objetivo No tenemos Por qué Reconocer Que evolucionamos Respecto De la belleza Y si la belleza Es algo Subjetivo De nuevo Podríamos medir El gusto Individual Le traje Una frase En latín Dice De vuestibus Non disputandum est Cuya traducción Sobre gustos No hay discusión Es lo que nosotros Conocemos Como Sobre gustos No hay nada escrito ¿A usted Que le gusta? ¿Qué es lo que Usted considera Bello? Porque ¿Cuántas veces Nos encontramos Con gente Conocida Que De una manera Con otras palabras O parecidas Nos dicen No, no me presiones Sé lo que me gusta Y sé lo que es bello Para mí Así que no te metas No trates De inculcarme De tus gustos Yo sé lo que me gusta Y luego otra pregunta ¿Cómo nos relacionamos Nosotros con el mundo? Nos relacionamos Pensando Diciendo Haciendo Y sintiendo Y me parece Que con la belleza Pasa exactamente lo mismo La belleza Es algo Acerca de lo que Se puede pensar Se puede hablar Se puede hacer cosas Y por supuesto Se puede sentir Yo siento que La experiencia De belleza Sobre algo Es como que A ese algo Lo abrazamos Como que Lo absorbemos Y esto no requiere Demasiado análisis Y no requiere Demasiadas consideraciones Es como sentir Es una intuición Hasta podríamos decir Que es una Una intuición estética En esto que estamos Hablando acerca De la belleza No están involucradas Otras ideas Fuertes Dentro De la cultura occidental Como son La verdad O la bondad La verdad Tiene que ver Con la determinación De si algo Es verdadero o falso Y la bondad Tiene que ver Con Si es algo Bueno O malo Para nosotros O útil O no útil Tomás Aquino Dijo Lo hermoso Es lo que nos complace Al verlo Ahora tenemos en cuenta No creo Tomás Aquino Se haya referido Cuando dijo Lo hermoso Es lo que nos complace Al verlo No creo Se haya referido A verlo con los ojos Sino a Aprender algo Con la intuición Y Manu Kant Dijo Lo hermoso Lo hermoso Es el objeto De un placer Desinteresado O sea Se refería Que cuando estamos Observando algo Y es algo Hermoso Algo bello No lo queremos Poseer No lo queremos Usar Es como Es como si hiciésemos Una relación Entre belleza Deseo Y amor Fíjese El deseo Es Que queremos Obtener algo Queremos obtener Un bien Y el amor Tiene que ver Con la generosidad Tiene que ver Con el bienestar De otro O otros Entonces La belleza Parece estar Más cerca Del amor Que del deseo Cuando hacemos Esa comparación Que hicimos recién Y una cosa Piense En algo Vivo para usted Y le aseguro algo Lo va a sentir Muy cerca De lo que es amor Así es Nuestro programa Tiene ese espíritu Esperanzado En el hombre En sus productos Y en sus potencialidades Y queremos Que usted comparte El programa Con nosotros Queremos que Si usted tiene Algo para decir Y tiene ganas De decirlo Lo comparta Con nosotros Los teléfonos Son 4823 0400 Y 4821 1188 Y nuestra audiencia Sigue compartiendo Ernesto Llamó y dijo Siento belleza Cuando observo Una flor Pero todavía En el programa No han hablado Específicamente Del sentimiento Del sentir De que nos produce Sentimiento de belleza Ernesto Quédate tranquilo Forma parte De nuestro programa El no olvidar Los sentimientos El tenerlos Siempre presente Porque el hombre Es una conjunción Total Entre El pensamiento La palabra La acción Y el sentimiento No va a faltar El sentimiento Relacionado con la belleza Si no es en este programa Será en el próximo Anabella dijo Yo pienso que la belleza No hay que buscarla En ninguna parte Sino que la sentimos Por ejemplo Al estar con el amor De nuestras vidas Brindándole todo nuestro amor Y compartiendo muchos momentos Con la persona amada Anabella también El amor Y el amor uno a uno Forma parte De la belleza Hay actos hermosos Hay actos hermosos Que bueno Te felicito Te felicito Comparto contigo El sentimiento Que a nadie se le ocurra Hacer el chiste De que comparto tu mujer Y que comparto el sentimiento Gachi dice Quien puede ver belleza Solamente puede ver amor Así es Gachi Es prácticamente Es prácticamente una igualdad Belleza y amor Así como belleza y amor Son prácticamente una igualdad De Dios De libertad De la energía universal De la fuente original Gracias Gachi Y hablando de belleza Quiero compartir con ustedes Algo de Góngora Llorar a la niña Y tenía razón La prolija ausencia De su ingrato amor Dejó la tan niña Que apenas creo yo Que tenía los años Que la dejó Llorando la ausencia Del galán traidor La halla la luna Y la deja el sol Añadiendo siempre Pasión a pasión Memoria a memoria Dolor a dolor Llorad corazón Que tenéis razón Dice el hombre Hija por mi amor Que se acabe el llanto O me acabe yo Ella le responde No podrá ser No Las causas son muchas Los ojos son dos Satisfada madre Tanta sin razón Y lágrimas lloren En esta ocasión 2-482-3-0400 4-821-1188 Este programa se llama Un mundo de ideas Y estamos en FM Palermo Todos los jueves A las 23 Tenemos un mensaje más Matías dice Amar a las personas Que nos rodean Es el mayor espíritu De lo que yo llamaría Belleza Si Matías Así es Amar Y amar De una forma Totalmente desinteresada Como lo que estaba diciendo antes Relacionado Acerca de la belleza Y pregunto a la audiencia Y quiero que recuerde Cuando éramos niños A los niños Lo que les gusta O es hermoso Cuando niños ¿No es acaso distinto De lo que nos gusta Como adultos? Si es distinto Y las personas Que no están entrenadas Tienen distintos gustos De las personas Que están cultivadas Lo que les gusta A una persona cultivada Es diferente De lo que les gusta A una persona No cultivada Hay distintas sensibilidades Distinto entrenamiento Distintas experiencias Piense si no En los distintos gustos Que todos tenemos Relacionados con la pintura Con la poesía Con la música Con todas las manifestaciones Artísticas Un gran pensador Alfred Adler Escribió algo Que yo comparto Con ustedes Que también comparto la idea Y comparto con ustedes Dijo Alfred Adler Lo que observamos No tiene que ser Ni un esfuerzo Para conocerlo Ni un simple Como que no requiera Ningún esfuerzo El aprenderlo Aquella Marbello Comparado con nuestra capacidad Es lo que es Suficientemente dificultoso Que requiere Algún esfuerzo Para conocerlo Y no tan dificultoso De manera que Cuando hacemos Un esfuerzo Para conocerlo Tenemos éxito Y nos da placer Y una interpretación De lo que Le acabo de leer De Adler Yo entiendo Que él dice Que la experiencia De belleza Es hacer un esfuerzo Y hacer un esfuerzo Por conocer Y que una vez Conocido algo Derivar placer De eso Y le pregunto ¿Eso acaso No es lo mismo Que nos pasa Con las personas? Hacer un esfuerzo Por conocerlas Y cuando las conocemos Disfrutarlas Si es lo mismo Que con las personas Y cuando antes Hablábamos de gente Entrenada O no entrenada Cultivada O no cultivada No tengo ninguna duda Podemos entrenarnos Para experimentar belleza Ninguna duda Podemos mejorar Nuestros gustos Podemos cultivarlos También pienso Que los objetos De nuestra atención Cosas Personas Naturaleza Son Más bellos Más bellos Tienen distintos grados De belleza O sea No es solo Subjetiva la belleza También las cosas Tienen Su belleza intrínseca Y sus grados La La búsqueda de la excelencia Vale también Para la belleza Y creo que Buscar la belleza Es buscar la excelencia Y buscar la excelencia Es buscar la belleza Recordemos Aquellos que producen Belleza Pintores Escultores Poetas Compositores Fotógrafos Autores del libro ¿Por qué producen belleza? No vamos a entrar ahora En todas las razones Pero Entre otras razones Producen belleza Para darnos objetos Con los cuales disfrutar Y hay belleza Y hay belleza en otras cosas Hay belleza En construcciones En deportes En gestos En actitudes En logros Todo Todo Puede relacionarnos Con la belleza Con la excelencia Todo Como una Comunión Con la belleza Y hablando acerca de la belleza Me atreví a escribir algo Acerca de la belleza Que quiero compartir con ustedes Antes Antes de La finalización De este programa Me atreví a escribir Sintiendo Mirando nuestras vidas Mirando quiénes somos Mirando cómo somos Y lo que escribí Acerca de la belleza Es esto Somos únicos En un momento Incompleto Hay misterios Bajo la superficie De nuestro ser Crecemos Y vamos Exponiendo a la luz Capas cada vez más profundas De nosotros mismos Tenemos relaciones Con otros seres humanos Qué hermosas son Esas relaciones Personas Con las que compartimos Personas Con las que podemos compartir Los misterios A medida que se despliegan Eso Es cercanía Eso Es intimidad Eso es amor Más belleza que eso La inteligencia La inteligencia Significa Resolver Relacionar El equipo De Comunidad Todas esas colores Que también sirven Para Desarrollar El equipo No hubiera tenido Esperanza No hubiera tenido El hecho Es la función Realmente El equipo De la inteligencia En base En el perro Que viene De la En letras Y notas Y las más interesantes Combinaciones Son las que dan Mejores frutos El éste nos aleja De la achatura Y de la Inbecilidad El éste nos eleva Y nos diferencia De los bárbaros No te preocupes Si algunas veces Sentís como Que viene En una sociedad Brutalizada Y cavernícola Porque De los cavernícolas También Hubo uno Que se le ocurrió Que podía pintar Un búfalo En la pared Y la disciplina Un arte Como en otras cuestiones Es necesaria Pero en su justa medida No puede ir El deber Por encima del ser Dijo El bueno yo Cuando un estúpido Está haciendo Algo que le avergonza Siempre dice Que es Su deber Mejor que yo Actor de la Inglaterra El pueblo Por dirlo Por un día Eres el más gracioso De la tierra Y el más feliz Y el cómico Reía Los altos En sus noches Buenas y pesadas Y cambiaban Sus primeras Parcajadas Ante un médico famoso Llegó Y el sombrío Sufro Le dijo Un mal Tan espantocho Como esta Palidez De tu amigo Nada me cae El canto El recreativo No me importa El menor O la suerte En una pasión Mirando vivo Y es mi única pasión La de la muerte Viajad Y os distraeréis Tanto he viajado Las lecturas buscad Tanto he leído Que os amo una mujer Si soy amado Un título adquirid Noble he nacido Pobre seréis quizá Tengo riquezas De mis honjas gustáis Tantas escucho ¿Qué tenéis de familia Mis tristezas? ¿Vais a los cementerios? Mucho Mucho ¿De vuestra vida actual Tenéis testigos? Sí Mas no dejo Que me impongan yugos Yo les llamo A los muertos Mis amigos Y les llamo A los vivos Mis verdugos Y deja Agregó el médico Perplejo Vuestro mal Y no debo Acobardaros Tomad hoy Por receta Este consejo Solo viendo a Garrick Podréis curaros ¿A Garrick? Sí A Garrick La más remisa Y austera sociedad Lo busca ansiosa Todo aquel que lo ve Muere de risa Tiene una gracia artística Asombrosa ¿Y a mí? ¿Me hará reír? Así Os lo juro Él sí Nada más Él Mas ¿Qué os inquieta? Así Dijo el enfermo No me curo Yo soy Garrick Cambiadme la receta Y esta poesía Termina con Otras palabras De Juan de Dios Pesa ¿Cuántos hay Que cansados de la vida Enfermos de pesar Muertos de tedio Hacen reír Como el actor suicida Sin encontrar Para su mal remedio Ay cuántas veces Al reírse llora Nadie en lo alegre De la risa fíe Porque en los seres Que el dolor devora El alma llora Cuando el rostro ríe Si se muere la fe Si huye la calma Si sólo abrojos Nuestra planta pisa Lanza A la faz La tempestad del alma Un relámpago triste La sonrisa El carnaval del mundo Engaña tanto Que las vidas Son breves mascaradas Aquí Aprendemos a reír con llanto Y también A llorar con carcajadas Que había entendido Cómo eran las cosas ¿Qué es lo que uno desea de verdad? Siempre estamos deseando cosas Pero como la sabiduría Es descubrir Lo que uno no necesita ¿Qué es lo que en realidad No necesito De lo mucho que tengo a diario? No podrás encontrar la paz Si no descubres los obstáculos Que te impiden llegar a ella La llevas adentro Descúbrela El maestro no es el que guía Sino el que ayuda A que te descubras Tú mismo Él no puede definir la paz Ni explicarla Sino ayudar a sensibilizarte Para que puedas percibirla Para que puedas percibirla Por ti mismo Un poco de sabiduría Entre tanta estupidez Yo leer y pienso que es muy grato Dedicarse a la lectura Hay muchos buenos libros Para leer Sí Claro Cristian O Cristian Es así Nosotros Aprendemos tanto A través de los libros Pero tanto Los libros Los libros nos enriquecen Los libros Nos dicen cosas Que se les ocurrieron a otros Y que las recibimos Servidas en bandeja O sea que no hay más que Tomar un libro Sentarse Lo más cómodamente posible Y leer Y ser absorbidos Por esa lectura Y no solo ser absorbidos Sino que En ese momento Es probable que estemos leyendo Y nos esté ocurriendo Algo de aquello que estábamos hablando Hace un rato No solamente vamos a estar pensando También seguramente Vamos a estar sintiendo Eso nos ha ocurrido muchas veces Hace un rato Estábamos hablando Acerca del pensar Y acerca de Sentir Pensar es con la mente Y sentir es con el corazón Usted sabe Veamos un ejemplo Cuando usted dice Te amo Solo usted sabe Si eso le vino Desde su mente O desde el corazón Solo usted sabe Si eso fluyó Desde su mente O desde su corazón Pensamos 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 mucho ¿Por qué? Porque nos ha servido Nos sirve Claro que sí Leemos Estudiamos Analizamos cosas Trabajamos Pensando Intercambiamos Pensamientos Claro que pensamos mucho Pero cuidado con algo Si decimos Estoy sintiendo Estoy sintiendo amor Por ejemplo En realidad lo que estoy haciendo ahí Es Pensando Por eso Cuidado Cuidado con confundir Si vemos una salida del sol Es hermosa Ahora Es hermosa Que nos viene Nos viene de la mente O nos viene del corazón ¿Fue de la mente O lo hemos sentido? Es que hubo comunión Esa es la pregunta ¿Hubo comunión? Porque si hubo comunión Seguramente vino del corazón O es que la mente A veces sucede que No nos dejó sentir Un poquitito De esa salida del sol Y sí A veces sucede eso La mente Se interpone Y nos deja sentir Subrayo Sentir Un poquito De esa belleza Llamada Salida del sol Y ojo Una salida del sol Para algunos Es hermosa Para otros no Para otros Será más o menos